Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Radford Motors se declara en bancarrota y bueno, como dice aquí el título de la pregunta ¿Problemas para el sueño Jenson Button? Bueno, como sabemos la compañía presentó su suspensión de pago luego de las acusaciones de malversación financiera que persiguen a su cofundador Ant Anstead y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, allá por el año 1021 el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2009 Jenson Button y el famoso mecánico Ant Anstead develaron su plan para crear un supercoche artesanal inspirado en el legendario coche Fórmula 1 Lotus Type 62 bueno, tres años después su plan no parece marchar correctamente bueno, la empresa conocida como Radford Motors o Radford como quieran decirla se acaba de declarar en bancarrota bueno, como sabemos Radford estaba trabajando en un coche llamado Type 62 II un vehículo de aspecto retro basado en el chasis del Lotus Exige y diseñado en parte como homenaje para rendir honores al Lotus modelo Type 62 de carreras de finales de los 1960 y principios de los 1970 bueno, unos planes que ahora presumiblemente van a quedar aplazados por el comienzo de los procedimientos de la suspensión de pago y bueno, al igual que otras bancarrotas del mundo automotriz la declarada por la empresa propietaria de Radford Finet Couch Fuelting Group no significa que necesariamente sea que la marca vaya a desaparecer se trata de una reestructuración de su deuda una operación sobre la cual esta marca con optimismo va a reforzar el negocio para crecer en el futuro y bueno, la empresa también afirma que su plan les hará ganar liquidez requisito impredecible para mantener esta firma automotriz y seguir fabricando sus automóviles, sus coches y bueno, en su comunicado el CEO de este consorcio, Dan Vesnarsky asegura esto Radford Motors está pasando por una reestructuración que implementará cambios estratégicos a fin de reforzar nuestra base de cara al futuro durante este proceso es de esperar que surjan cambios en el accionariado lo que supone un importante paso en nuestra evolución estos cambios son parte de una estrategia más amplia para despejar el camino a nuevas inversiones y subrayar nuestro compromiso para un crecimiento continuado y sostenido estamos ansiosos por recorrer este camino y seguir enfocados en continuar nuestras operaciones como siempre con un propósito firme y las energías renovadas bueno, la revista llamada People apunta que la declaración de la bancarrota surge en paralelo con ambas disputas legales en contra de dos de los fundadores de esta empresa Vesnarsky y Einstein y bueno, uno de ellos procede de un socio quien afirmaba en marzo que los dos le debían 2 millones de dólares la segunda procede de otro copropietario quien decía en junio que tanto Einstein como Vesnarsky trajeron fondos de una señal de 100 mil dólares depositada por un cliente para pagar gastos no relacionados acerca a su pedido y bueno, este último pleito recoge que la pareja habría pagado seguros automotrices entre otros gastos personales con los fondos de esta empresa y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!